¡Hijo! ¡Imponente! ¿Quién es el macho de la casa? Vos así como yo le digo a mi señora, Camila te digo ¡Y chile ya está! ¡Y ya está! ¿Es así o no es así viejo? Vos que sos viejo y... Mira J Deja los pastear que engordes ¡Si es bala! ¡Y si no te quiere seguir que no vaya! Es porque no entra más No entra más ¡Chao! ¿Qué se ha creído? ¡El tiempo quiere ir y no! ¡Dale querida vamos! Ya no es como antes ¿no? Yo me acuerdo antes caminaba el hombre adelante y atrás la mujer con los hijos El tipo no llevaba nada las bolsas todo llevaba ella sola ¿Era así? ¿Era así? ¿Era así? Y ahora no Ahora todos lo hacemos nosotros ¿Era así? ¿Se van a trabajar? Ere que dicen Acuérdate que tenés que poner la ropa ahí ¡Sabemos! ¡Programar! ¡Lavar ropa! En serio me aprendió eso ¡Ah! No, ya no da criollo el tiempo ¿A mí qué me importa? ¿Vamos a bailar?